En este video compilé todas mis reacciones a Skiwi Ditoilet pero con doblaje, vamos a ver Skiwi Ditoilet pero con doblaje, Miguel Porta es el que hace estos videos, voy a dejar el video en la descripción Vamos a ver este, Skiwi Ditoilet si tuviera doblaje temporada 1 Advertencia, este canal es antojador y grosero, las voces célebres son grandes imitaciones y debido a su contenido todos los deben ver Ok, todos lo vamos a ver Ay día largo, quiero ir a orinar ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi baño? Respóndeme Está bueno, está bueno Ay Dios mío, ¿qué están mirando? Ay por Dios No, acaban de matar a alguien ¿Cómo? ¿No se parece a que estaba en mi habitación? No, no, yo no Últimamente muchas personas estamos usando escusados como siendo, si no sabemos, no sabemos por qué Y estos son los resultados, últimamente han aparecido escusados que pueden hablar y caminar Y hay algunos que son muy, muy grandes y a veces son un poco Señoras y señores, caballeros, hemos perdido comunicación pero por mientras, disfruten de este temacio No sé qué están diciendo los de reporteros, yo creo que estas personas son bastante amigables, ¿o no? Sí, cambio, creo que he encontrado a uno Sí, confirmo, encontré uno ¿Qué debo? De palanca, ok Sí, 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 funciona Confirmo, funciona la palanca Bueno, eso no es A su entrada, necesito ayuda De acuerdo, avancen, estamos a pocos metros del objetivo Ok Y recuerden, para eliminarlos, tienen que tirar las palancas detrás de sus cabezas Ok ¿Qué fue eso? ¡Oh, maldito, no! Ahí está Ok, vamos a hacerlo Sí Sí, sí, sí Amigo, no sé qué comentar No tengo nada para decir Solo estoy viendo Ya me lo sé, ya me lo sé Ok Y tú, tú no te vas a escapar Así empieza la anarquía Oh, acá se pone bueno No Bien, bien Eso, eso Vengan, malditos, vengan Tengo, pero Sí, sí, aquí Sí Veo muchos inoduros Sí Demasiados Ah Veo un sacerdote Sí Parece ser importante Sí, ataquen ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Aquen! ¡Rápido! ¡No, Jimmy! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡Por aquí! Vengan ¡No, no! No! ¡Sos del diablo! ¡No! No podemos perder aquí ¡No, no! ¡No! No, malditos ¡No! ¡Quéntate! ¡No! ¡Quéntate! ¡No es de aquí! ¡No! ¡Ya salimos! ¡��라고요! No puede ser No No Ok, preparamos los cañones Tenemos una sola posibilidad, adelante Preparamos, preparamos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ahora, tira la palanca, vamos a ver Una fuerte, dime, una fuerte Vamos, tiene tiempo Si, lo logramos No hay nada, no hay nada Ok, ¿estás preparado? Bien, estamos entrando Veo científicos ¿Qué es eso? Muy bien, bien, de acuerdo Un poquito más Solo un poco más y le atrampo ya para aquí Ahora Ay, eso fue muy mal Bueno, al menos No Y recuerden que están luchando Por el honor Por la libertad Májole con esos malditos demonios No hay fuerte, no hay gigante Vamos a ganar De acuerdo Ok, amigo Ya estamos aquí Vale, están todos reunidos A la misma Y ese es el líder De acuerdo Es hora de lanzar el rayo Ahí va El rayo Lo logramos Ganamos, ¿no? No ¿Qué es esto? Ay, no ¡Ay, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás bien? Cuidado atrás A mí no A mí no A mí no Por favor, no ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡El salvador! ¡Faltase! 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 ¿Verdad? ¿Me había olvidado? ¡Gracias, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Esto va a ser más fácil ahora! ¡Eso, mi alcalde! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? ¡Aquí viene el líder! ¡Prepárate! ¡Escudo, escudo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡El escudo! ¡No puedo! ¡Tengo que retirarme! ¡No me dejes! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ok, hágalo salir! ¡Es hora de que nos cuente todo lo que sabe! ¡Es lo único que sabe decir! ¡Sabe sobre este sujeto! ¡Vale! Lo que me dijo es que... ¡Rápido! ¡Está avisando a los demás! ¡Sí, jefe! ¡No se escuchan! ¡No! ¡Corran! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡No! 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 Bueno, tal vez un poquito Y acá viene el salvador ¡Ah, no! Deberíamos estar teniendo lo listo en detreza ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos están invadiendo! ¡Espera! ¡Corran! ¡Están invadiendo! ¡Esos no son panitas! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¿Vale? ¡Qué divertido! ¡Muy bien hecho, amigo! ¡No hay de qué panita! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Ya hemos llegado hasta el final! ¡Wow! Escribe editorial pero cada vez con más velocidad ¡Por uno! Bueno, el uno ya lo conocemos ¡Vamos con por dos! ¡Genial! ¡Vamos con por tres! ¡Por cuatro! ¡Por cinco! ¡Por seis! ¡Por siete! ¡Por ocho! ¡Por nueve! ¡Por diez! ¡Por diez! ¡Se cansó de seguir, me parece! Temporada dos y temporada tres ¡Baa! ¡Empezamos! ¡Nos están ganando! ¡No! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡No! ¡Uno fuera! ¡Cuidra! ¡No! ¡Otro menos! ¡No! ¡Qué diablo! ¡Suéltame! ¡No! ¡Qué pato cuacuac! ¡Gracias! ¡Perdón por la demora! ¡Es que había mucho tráfico! ¡No, no! ¡Hasta las canciones estaban en español, amigo! ¡Rum, rum, rum! ¡Vamos con más música! ¡Cocón! ¡Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes! ¡Voy! ¡Eh wey, ya ponte los manos siempre! ¡Un placer a todos los bailadores con esa onda que dicen! ¡A la perga! ¡Hola, están volando! ¡Hola, perga! ¡Súbele esa madre! ¡Súbele esa madre! ¡Sí! ¡Súbele esa madre! ¡Pero tampoco apag dope yo! ¡Demi pego para ti! ¡On! ¡Esto es para ti, Raúl! ¡Noooo! ¡No! ¡nooo! ¡Ahhh!!! ¿A dónde están arreglado, mi rey? Esta mierda es pita. ¿A dónde están arreglado, mix de XD? ¡Ooo! ¡Ese es uno iré grande! ¡Ese es uno iré en tu vieja! ¿Qué dijo? ¡NO! ¡Ese es uno iré muy grande! ¡Ese dijo tu vieja! ¡Eso está… ¡Eso lérico, tu vieja pel кли! ¡Siii! ¡Te ves bien! ¡Deja! ¡Te he hecho la mano! ¡Aquí se me dio una jerga! ¡Y cada quien para sus brazos! ¡No se preocupe! ¡Que ya llegó porque han llorado! ¡Bien hecho! ¡Poná, poná! ¡Si, si! ¡Avíselos entre el... ¡Si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡No! 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 ¿Está bien amigo? ¡Gracias! ¿Tiene un lugar? Sí, confirmamos que es una fábrica ¿Ese es alguien? ¿Para importante parece? Vale, estoy enviando mis coordenadas ¿Si? ¿Ya van a estar? ¡Me vieron! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Buena mi pana! ¡Que rollo con el pollo! ¡Que rollo con el pollo! ¡Pli! ¡Se hacen toda la boca! ¿Que pasa más? ¿Que onda wey? ¿Vos aquí wey? ¿Que nada? ¿Que onda wey? ¿Vos aquí wey? ¡No me hubieras dicho siempre la vez! ¡Es verdad! ¡Si hubieras respondido cuando! ¿Eh? Oye quedo uno ¡No! ¡Dame chance! Ahorita le parto su mandarine ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Si? ¿Donde esta? ¿Que fue eso amigo y yo? ¿No lo alcanzas a ver? Y... ¡Parlo! ¡Que mamá! ¡Toki corrió que aquí! ¡No! ¡Permisito! ¡Dijo monchito! ¡Toki! ¡Dijo monchito! ¡Corre! ¡No! ¡La verga! ¡Corre le wey! ¡No! 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 ¡No lo hagas! ¡Méntale! 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 ¡Bien! ¡Ya tengo zapatos nuevos! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¿Qué importa si le vamos a atacar? ¿Qué es eso güey? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Cómo vamos a ganar ahora? ¡Nos están atacando nuestros propios aliados! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Tengo que escapar! ¡Sí! ¡Tengo que escapar! ¡Ya llegaron los refuerzos! ¡Sii! ¡Se hacen todos los dientes! ¡Sass en todos los dientes! ¡Nooo! ¡Noooo! 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 ¡Uno lo parasitan! ¿Qué? ¿Qué? ¡Domingo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? ¡No! ¿Están bien a él? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo voy a ahora mismo! ¡No voy a hacer ruido! ¿Voy a encargar sus trucos? ¡No! No lo voy a echar para escondernos Si tenemos algo de suerte, no nos No ¿Qué es eso? ¡Es feo! ¡No, no, no! ¡Es feo! ¡Es ración, nena! ¡No, no, no! ¡No lo quise decir así! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya! ¡Ya, no traje! ¡Ahí está! ¡Eso es verdad! ¡Suéltame, hijo! ¡Ya, güey! ¡Cállalo! ¡Sí, sí! ¡No lo sueltas! ¡Agárenlo, agárenlo, agárenlo! ¡Si tú no hubieras hecho ese robo a ver la mortalidad! ¡Eso! ¡Ya fue bien, bonito! ¡Bonito! 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 ¡Ya estamos listos para... ¡No, esta parte es fea! ¡Los objetos infectados están listos! ¡No! ¡Ok! ¡Demos test! ¡Fuego! Cuando matan al científico Al parecer, sí Funcionó el arma ¡Si no lo ha funcionado! ¡Pistiam! ¡Amar! ¡Si no lo ha funcionado! ¡Si no lo ha funcionado! ¡Pistiam! ¡Hay que intentarlo! ¡Pistiam! ¡No, no funcionó! ¡No! ¡No! ¡Científico! ¡Científico! ¡What the fuck! ¿Es güey mi botana? Ahora sí, como le dicen Ya le sabes demasiado ¡Es güey mi botana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, cabrón! ¿Qué traes güey? ¿Qué traes güey? Por aquí no pueden pasar ¡Para güey! ¡Para güey! ¡Para sí! ¡Májame más perro! ¡Muy bien panita! Muchas gracias mi estimado panita ¿Qué dijo? Muchas gracias mi estimado panita ¿Sí? Preparado mi panita ¡No voy a armar! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¿What? ¡Fuego! ¡Por el hijo de la canción! ¡Ey, ey! ¡De uno en uno! ¡Aprisa de tu mierda madre! ¡Me dejas a mi carnal en paz! ¡A huevo! ¡Pusieron! ¡A huevo! ¡Por Jimmy! ¡Por Juan Carlos! ¡Por Raúl! ¡Por Felipe! ¡Por Pedro! ¡Potándome a la ciudad! ¡Abra paso que ya llegó Zuliz Miguel! ¡Vamos! ¡Ay no mames! ¡Tú chingo! ¡Ya güey! ¡Tírale! ¡Mi panita! ¡Yo ya estaba disparando! ¡Ay qué bonito de esa cita! ¡Pensé que lleguen mis panitas! ¡Los quiero! ¡Ay no puede! ¡Ya valimos verga! Bueno, mi última frase va a ser ¡Aremangale! ¡Jugar! ¿Qué dijo? ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Uuuh! ¿Qué pasa? ¿Se mueven? Ahí está el viernes Ray Bueno, no sé si te molestan Pero aún te voy a tirar la cadenita ¿Eh? ¿No saben dónde defienden? A ver ¡Vaya va! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Alto miedo los TV man! Bueno gente, ahora vamos con el 3 A ver Si debo ser el último Voy a hacerlo Ustedes contra mí solo ¡Vamos! No temas ¡Uuuuuh! ¡A la ayuda ya viene camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es por tu bien! De acuerdo, lo pondré ¡La voz! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Órale! ¿Le quieres mi compadre? Un aliado Te lo dije Gracias No hay que temer ¡Uuuuh! ¡La risa! ¡Túe los ojos! ¡Túe los ojos! ¡Túe los ojos! ¡Túe los ojos! Ah, que sí, claro Estamos viendo O sea, son un chingo, ¿eh? Tengo un poco de... No importa ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Alguien pidió pito! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien pidió pito! ¡Porque llegó el repartidor! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No mames! ¿Se la autosuccionaron? ¡Se la autosuccionaron! ¡No mames! Tudos ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gracias, güey! ¡Vigo es bien! ¿Somos panitas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, yo me encargí! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Como che! ¡Para! Vale, no logramos No, me jodas Tengo que avisar a los demás ¡No! Maldita sea ¡No puede ser! Ahora usan lentes Tienen lentes Bueno, lo intentamos Bueno Ninguno les va a ir ¡No! ¡No! ¡No lo tendré! Estoy rifando los vergasos Te ganaste el premio mayor ¡Estoy rifando los vergasos! Te ganaste el premio mayor ¡Qué carajo! ¿Alguna vez vieron Power Rangers? ¡Metamorfosis! ¿Qué dijo? ¡No! ¿Y ahora qué? ¡No! Quería jugar Fortnite y no me dejas, era su día libre ¿Por qué no vas a jugar con tu chingada madre? ¿Qué dijo? ¿Se fue? No mames, qué marica ¡Pure güey yo te ayudo! Sáquese la verga Sáquese la verga ¡Voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ahí estás! ¡Alma verga! ¡Abre la mente! ¿Qué dijo? No te metas conmigo ¿Estamos vivos? Estamos vivos Estamos bien Este capítulo es God Mi capítulo favorito ¿Qué dijo? Huele a gay por aquí Ja ja Lo sabía ¿Esto le llamas un ataque? ¡Esto es un ataque! ¿Qué? No Mis parlantes ¡Suéltame! Get over here Get over here ¡No! 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 ¡No mames! ¡Qué maldita! Sí, dale Eran cuatro ustedes ¡Esto es por mi pana! Son muchos Yo me encargo de ellos Ok, no Ustedes contra mi son No ¿Qué dijo? Ok, ¿cómo? ¿Todo bien? Te lo dije Ningún problema ¡Ay no! Vamos mal mi pana No Verá, yo buscaré ayuda ¡Quítate! ¡Ay no! Alguien no le... ¡Ay no! Alguien no le jala a la balanca ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Fuchicaca! ¿Qué? ¡Fuchicaca! ¡Y listo! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué hacemos? Siempre he querido decir esto Vamos a hacer sándwich A la cocina Y el que se enoja pierde ¡Jajaja! ¡Muestra! ¡Viene más! No Us Ok Un placer conocerte papu WTF Un placer conocerte papu Bye Subele esa madre ¡Subele esa madre! ¡Subele esa madre! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este es el capítulo número 50, ¿no? Sí Donde aparece El titán Cameraman Mejorado Ustedes contra mí solo Estamos perdidos Ah, tú vas a ser el primero Estamos perdidos Ah, tú vas a ser el primero Primero, eh ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Tranquilos, mis panitas Se ha llegado el nuevo Tengo un nuevo rayito lágrima ¡Miren! ¡Tumba! ¡A mí me respeto! ¡Vamos por la torta! ¡Ay, mirá! ¡Te huele el aliento! ¡Huélemelo a mí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Para ti! ¡Ay, a plantarlo! Así en los comentarios. Temporada 4 de los últimos capítulos que han salido. Ahora baila Ana. Están re felices. ¡Me caes mal! ¡Qué susto cabrón! ¡Ah, tú eres de palanca dura eh! ¡Tú eres de palanca dura! Le dijo. ¡No estuvo para nada más! ¡Gracias panita! ¡Gracias panita! Estoy hecho verga. Ay, mi mano matona. ¡No, no, no, no! ¡Estoy muerto! ¡Te salzó del tigre! ¿Por qué? ¡No! ¡Te vas! ¡A la verga! ¡A la chingada! ¡Ay no mames buenito! ¡Quítese la vela! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya se le hizo! No estaba eso previsto en el ataque, pero... ¡Buena puntería bro! ¡Buena puntería bro! ¡No, ahí vienen más! ¡Tanquilo, no son nada! Se le escucha re bien a la camera woman. Se le escucha muy fuerte. ¡Son demasiados! ¡Debo activar el modo! ¡Se van a morir cabrones! ¡Mueran, mueran, 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 mueran! ¡Tú también grandote! ¡Muérate! ¡A verga, muy buena esa voz! Vaya, me gusta. Vaya, me gusta. ¿Eso se cree que me va a encapar? ¡No, amigo! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, me gusta bonito! ¡Listo! ¡Nos están cogiendo bien sabrosos estos güeyes! ¡¿Cómo?! ¡Mira! ¡Hablando del diablo! ¡No! ¡¿Qué le hiciste a Adrián?! ¡¿Alguien le pegó a Adrián?! ¡Boooo! ¡¿Alguien le pegó a Adrián?! ¡¿Dónde me escapa el cabrón?! ¡¿Por qué le pegaste a Adrián?! ¡Area despejada, panitas, pueden entrar! ¡Area despejada, panitas, pueden entrar! ¿Por qué se escuchaba esa canción? ¡Dale like, dale like, gente! ¡Like en los comentarios! ¿Estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¡Ahora te ve woman, eso no se hace! ¡Mira! ¡Se acerque a alguien, mira! ¡La voz del sim! ¡Se acerca a alguien, mira! ¡Mira qué bonita cosita! ¡Nan ganas de darle un putazo! ¡Ya, vándate! ¡Buenas! ¡Acáchese! ¡Ale va! ¡Listo! ¡Y ahora desapareces! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No! ¡Ay, no! ¡Está aquí! ¡El guía! ¡El glitch! ¡El glitch! ¡Cuidado! ¡No sé! ¡Cuidado! ¡Qué mal! ¡No se ha olvidado jugar! ¡Habrá una pantalla que va a dar a su un día! ¡Y tú! ¡Te sacaste todos los boletos de la rifa! ¿Qué dijo? ¡El regido! ¡¿Quién quiere jugar más? ¡Vamos! ¡Ande! ¡Tengo poco tiempo! ¡Ya hemos llegado! ¡Oh, cielos, nena! ¡Ven para acá que quiero un abrazo! ¡What the fuck! ¿Por qué hablas así? ¡Ay, cielo! ¡Ven para acá que quiero un abrazo! ¡Bye! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, este es el 56! ¡No! ¡55! ¡55! ¡Ah! ¡La bañera! ¡Ya me bañé ayer! ¡Listo, panitas! ¡Listo, panitas! ¡Ay, no! ¡Se están atacando por la espalda! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un ovni! ¡Yo me enojé! ¡Ven para acá! ¡Denle, denle, denle! ¡No! ¡Ahí viene el güey de la calavera! ¡¿Qué es eso?! ¡Venga, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, despertó! ¡Ay, eso no se ve bien! ¡Mastito! ¡Cómete esta! ¡Oh! ¡Ay, pándame, te me canto! ¡Ah, culo! ¡Cómete esta! ¡Ah! ¡Amigo! ¡No, vida buena! ¡El arma! Este es el 56. Este es buenísimo. ¡No me quiso! ¡Ahora va! ¡Ay, mira cómo me la está comiendo! ¡Ah, mira cómo me la está comiendo! ¡Ahora no! ¡Ay, mira cómo me la está comiendo! ¡Ah, mira cómo me la está comiendo! ¡No me quiso! ¡No me quiso dar una comiendo! ¡Ay, mira cómo me la está comiendo! ¡Ah, pendejo! ¡Por su pichas! ¡Culpame que eres sin chamba! Sin chamba Ok, parece que todo está bien, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, no! Destruyeron el tanque ¡No! ¡No mames! ¡Viene el pendejo para acá! Voy a ver si la puerca puso ¿Qué fue eso? ¡Ay, mi cola! ¡Mi cola! ¡No mames! ¡Corran! ¡No! ¡Por qué? ¡Vámonos a la verga! ¡No! ¡Súbele esa madre! ¡Súbele esa madre! El 57 parte 1 ¡Silencio amigo! ¡Silencio amigo! ¡No! ¡Ya me tienen! ¡No me han tocado los sistemas! ¡No! ¡No me han! ¡Puta vez! ¡Es que no saben cuándo rendirse! ¡Mesas! ¡Sin ningún juego de un día! ¡No, no, no! ¡¿Qué está pasando?! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven para acá! Chao ¡Cállese! ¡Siiii! ¡Vale! ¡Noooo! ¡F por este cameraman, amigo! ¡No! ¡El 57 parte 2! ¡Wow! ¡Bloom! ¡De ti no me he olvidado! ¡Seeee! ¡Qué épico este capítulo, amigo! ¡No! ¡Oh! ¡Ahora saca! ¡Así sí! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡No es suficiente! ¡Toma eso! ¡Ese es un pobre desambiente! ¡Santo! ¡Santo eso! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué dijo? ¡Aaah! ¡Dete de mí, hermanos, ayúdame! ¡Sólo resiste! ¡Vamos! ¡Pudo comer! ¡Vale! ¡Distrégale! ¡No! ¿Ya está bien? Sí, no te preocupes. Solo está inconsciente. Pero deshazte del otro. ¿Pero deshazte del otro? ¿Cómo? ¿De él? Ah, no, no. Del parásito. No, el Simp. Ya no habrás más caído. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ha vuelto! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que he hecho? ¡No! ¡Tengo... ¡Necesito un momento! ¡No! ¡Bien hecho, pana! ¡La mesa tigre terminó, panitas! Así en los comentarios, gente. Vamos a estar viendo el que video editores si tuviera doblaje temporada 5. ¡Chicos! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Chicos! ¡Me llevo la chingada! ¡Quiero una empanada! ¡B***! ¡Quiero una empanada! ¿Por qué tiraba esa? ¡No, no, no, no! ¡Qué ganas de una buena empanada! ¡No! ¡Alguien pidió pito! ¡No! ¡What is going to roll me! ¿Este me lo había visto, gente, o no? No me acuerdo ya. ¡Toma! ¡Perdón, me pasé! ¡No! ¡Dale, vos podés! ¡Uuu! ¡Se la creyeron, pendejo! ¡Vamos a ver! ¡Creo que me equivoqué! ¿De qué? ¡Ya estamos bien! ¡Ura, quítate! ¡Ura, quítate! ¡Que me miras, cabrón! ¡Láctate! ¡Un box! ¡Gracias, padre! ¡A la p***! ¿Qué? ¡Qué cabezón! ¡Qué cabezón! ¡Alguien pidió pito! ¡Alguien pidió pito! ¡Fue bomba! ¡Fue bomba! ¡Fue bomba! ¡Dale! ¡Fue bomba! ¡Ay, como te la tragas toda! Ay, como se la tragas toda Caíste con estilo Ese sonido La versión en español ¡Súbele a esa madre! ¡Súbele a esa madre! ¡Súbele a esa madre! Ok, ¿estás grabando? Siempre amigo, no te preocupes Creo que está discutiendo No le encuentro nada Pero creo que Creo Creo que sí, sí En su banda ¡Sí! ¡Ah cabrón! ¡espérate! ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se rebelan! ¡Van a matarlo! Creo, van a matarlo ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Odios! ¡Vamos a hacer la emergencia! ¿Ok? ¿Quién? Yo estaría re sorprendido si veo esto por primera vez Ok, esto es una prueba increíble Creo que ya es suficiente Deberíamos irnos ¡Noooo! ¡Te quiero mucho! ¡Pobrecito! ¡Presión en F para partirle su madre! ¿Ya lo vieron? ¿Por qué hablaban al mismo tiempo? Sí, ya lo vi Es hora de pecar a sus manitas ¡Es hora de chambear! ¡Ay no mames, mi manita! ¡Ay no mames, mi manita! Tranquilos, la ayuda viene en camino ¡Tranquilos! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién dijo? ¡No veo nada! ¡Uno, hermano! ¡Uno, hermano! ¡No voy a Jefar! ¡Jefar, no lo haga! ¡Jefar! ¿Quién es este? ¡No lo haga! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira nada más! ¡Pocho, pega duro! ¡Muy buena la voz, eh! ¡Muy buena la voz! ¡Pocho, pega más! ¡Ay, qué feo grita! ¡Ay, qué feo grita! ¡Es que sí, amigo! ¡Grita muy raro! ¡Y regresa a la forma humilde que mereces! ¡Con eso bastará! ¡Qué pato cuacuac! ¡Hola! ¡Todo bien, joven! ¿Qué le dijo? ¡Qué pato cuacuac! ¡Gracias! ¡Qué viejo! ¡Súbel esa madre! ¡Súbel! ¡Súbel esa madre! ¡Súbel esa madre! ¡Qué carajo! ¡Uh, capítulo 62! ¡Ventidós! ¡Te cuidamos! ¡Hola, güey! ¡Encontra un balón! ¡Ey! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Atré, madre! ¡Súbel esa madre! ¿Era por qué, güey? ¿Era por qué, güey? ¡Era mi pelota, güey! ¡Ahora qué verdad! ¡Vienen! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Vienen! ¡Vienen muchos! ¡Vienen! ¡Te vi mal! ¡Te vi mal! ¡No! ¡Ay! ¡Corra, güey! ¡Mis oídos! ¡Ayuda! ¡Estamos rodeados! ¡No puede ser! ¿Los titanes dónde están? ¿Dónde están los titanes? ¡No! ¡Yo no moriré! ¡No importa si me parten de pedazos! ¡No! ¡Ese capítulo fue heavy! ¡Así como dijo el titán! ¡Dale, dale, dale! ¡No te lo asentí, no! ¡Porque si lo pierdes te puedes morir! ¡El 63! ¡Broma, broma, broma! ¡Broma, broma! ¡Aaah! ¡Este capítulo es God! ¡Mío, mío! ¡Güey, güey! ¡Ya entra! ¡Dónde atrás! ¡Le corre, le corre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Plumba! Estás bien, levántate. ¡No, tú solito! ¡Ah, mamá! ¡Tú solito! Esa parte es rara. ¿Sabes cómo si pruebes? ¿Qué diablos? ¿Qué estaban cantando? ¡No! De atrás de mí, cúbranse. Yo me encargo de este. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Dos abajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A mí paté! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Blo, blu, 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 blu! ¡Ahora sí! ¡Tú! ¡Contra mí solo! ¡Ja! ¡Este pan me cae bien! ¡Estuvo easy! ¡Gol! ¡Estuvo easy! ¡Ja! 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 ¡Me da risa! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, güey! ¿Por qué? ¡Ahora, güey! ¿Por qué? ¿Por puto, tal vez? ¡Bien hecho, pa! ¡Ja, ja, ja! ¡No, bueno! ¡Para ti sí, panita! ¡Ahora, güey! ¡Bien hecho, padre! ¡Este aún no se rinde! ¡Este es por mi mano, matona! ¡Súbele esa madre! ¡La próxima vez! ¡Súbele esa madre! ¡Están todos bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Súbele esa madre en los comentarios! ¡Corre, corre! ¡Corre, güey! ¿Qué es eso, amigo? ¡No entiendo todavía qué es eso! ¡No entiendo todavía qué es eso! Estoy sin palabras, no sé qué sea eso. Estoy sin palabras, no sé qué sea eso. Yo tampoco. Casi me gana un Oscar. ¿Qué? Era nada más que ver mis ojos. Volvió. ¡Adiós! ¡Era más sencillo! ¡Llévatela! ¡Pero la mierda hace que explote! ¡Pero la mierda hace que explote! ¡Pero la mierda hace que explote! ¡Ah, me asustás! ¡Viene más! Mira, esto lo aprendí de Harry Potter, ¿no? ¡Esto lo aprendí de Harry Potter! ¡Muchas gracias, mi pana! ¡Muchas gracias! Vamos a ver los doblajes que me faltan ver. Que son desde el capítulo 65 hasta el último que ha salido. ¡Vamos a darle! ¡Los años 65! ¡Qué dolor! ¡No me disparen, no me disparen! ¡Yo soy bueno, yo soy bueno! ¡Yo soy bueno! Ese es muy raro, ¿eh? No, espérate. Están llegando más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El científico! ¡El científico! ¡El científico! ¡Amigo, qué recuerdos de estos capítulos! ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¡Mejor me quedo! ¡Chao! ¡Ah! ¡Este era la traición, es verdad! ¡Como caí en este video, eh! ¡Como caí en este capítulo! ¡Sin tu novia! ¡Fluma! ¡Wua! ¡Amar! ¡Ahora te puede marchar! ¡Fluma! 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 ¡Flum! ¡Fluma! 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 ¡Flum! Amigos, como caí en este video, eh! ¡Flum! ¡Plum! y era falso emboscada no titan keberman que triste que fue este capítulo como caímos todos y ahora hace así ah no así en los comentarios ah no, así es verdad no me acordaba que triste episodio 66 este episodio era épico acá es donde aparecen las mujeres a ver no, ¿dónde están? no la señal está interrumpida pero ¿qué pasó? oh 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 no no me digas no no yo estoy cruzado de esta puta uy, ¿qué le pasa? yo también ah, se enojó metanle fuego metanle fuego surangax dale, metanle potencia el dagger el dagger pick and man tenemos uno arriba a darle ahí va era épica la voz de mujer que era god uy uy uuuu y yo que quería vacaciones nada mal para un novato despejado y yo que quería vacaciones empana no mames viste eso casi me matan pero todo bien compito otro más wow si es grande eso me esquivirí dijo tu vieja eso sí que es grande eso rápido y ahora qué harás oh oh chao salto del tigre ya lo eliminé aunque juegue un poco con él qué épico acá se reúnen todos pará ¿qué le dijo? no escuché a ver ya lo eliminé aunque juegue un poco con él a ver no entendí nada pero escuché algo que decía durísimo hermano god chan chan no con cuidado jefe fuá la voz del dark no 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 ahí se puso lente vámonos cita no te digas eso cuando estamos tan cerca oigan ¿tienen miedito? uy estamos trabajando en secreto solo les diré ¿por qué es ruso el TV man? alguien los esperra alguien los esperra el TV man el TV man go episodio 67 ok a ver no lo veas uff no mames no mames plumba gracias gracias estuve practicando no 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 mames que marica no hay que bajarnos no bien ok ¿ves a alguien? adelante cuidado no 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 me salvaste la vida viene hecho panita eh viene hecho panita no 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 eso no se les hace a los panas pumba no mames Freddy Krueger Freddy Krueger dale Pickerman épico chao se hacen toda la boca lo que tienen de inventos lo tienen de pendejos lo que tienen de inventos lo tienen de pendejos eso entendí ok esa batalla se va de mis manos me voy a retirar mira ese feo hijo de su pinche esquivi de madre hijo de su pinche esquivi de madre viejo acércate ya sacaste boleto putito uy ya sacaste boleto putito 67 parte 2 a ver ok oye oye el cintiño acércate ahora si que de esta no sales vivo uuuu ahora veras toma uuuu uuuu déjame un paso no voy cabrón me escabullo me escabullo ir toma uuuu tremendo cuchillo no mis cañones ahora sentirás el poder de mi rayo láser uuuu uuuu no no te olvides de mi no como pelea ese cientifico uuuu 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 te tengo miedo uuuu uuuu no importa lo que me hagas seguiré atacándote uuuu uuuu mirá quien viene a ayudar la novia uuuu nooo no puede ser uuuu 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 maldita sea uuuu 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 y ahora aparece el titan titan tv man dale titan tv man si vamos el repartidor ya era hora estoy en la tele episodio 67 parte 4 vamos llegó el repartidor el señor de la noche holi holi ah bueno pues no no puede ser y ahora miren the fuck boom repartidor mira la izquierda sigues con vida maldito maldito bastardo hay acá entró a la base entré acabemos con esto no sigo vivo fiumba que bien amigo no f por el speaker man grande gracias gracias hay que vengar a nuestros panitas es una lección vamos científico científico estufinos episodio 68 parte 1 a ver este es el que ya salió hace un tiempito eso ya no servirá que acaba de salir la parte 2 pero este es la 1 ya ni me acuerdo amigo no se por qué acá viene aquí viene la abeja zum zum sin ojos se está divirtiendo el tv man como hace para hacer sin ver es nuestra adaptación de netflix y sufran es malísima que la adaptación de netflix amigo está como quiere el tv man hoy hoy el tan vaya lo aprendiste la lección anciano chao mucha tele es mala mucha tele es mala daña la mente viene ahí sacamos 10 ok sacamos 10 gracias amigo pero tú tienes que llevarme a cha pronto vamos a ver no creo que se muere de la panita por qué no no el esquive editorial 68 parte 2 a ver que onda dale 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 no chiquita jugando con los esquivitos que le dijo perdón por pausar mucho es que quiero prestar atención a lo que pasa y me da risa y déjeme en paz andate de mi video no sé a ver que le dijo pero es que no escucho bien que perdón entendí que ando caminando con un flow violento ando caminando con un flow violento como era esa canción con un flow violento perdón vámonos vámonos ese loco no lo había visto antes yo tampoco para si igual que era ese loco para que me pongo a pensar que se hizo amigo ese loco no lo había visto antes raro amigo tranquilo mira yo lo hago a ver pero no preguntes dense prisa no preguntes gracias pana damelame damelame la mano bueno está bien que tal así estamos listos estamos listos vete a dormir asterisco se lo entierra asterisco asterisco se lo entierra asterisco a ver vete a dormir vete a dormir asterisco se lo entierra asterisco asterisco se lo entierra asterisco espectacular listo ya está abierto uy un amigo una pregunta que es eso que tienes ahí entre menos preguntas hagas mucho mejor que? que es eso que tienes ahí? que tiene? que es eso que tienes ahí? entre menos preguntas hagas mucho mejor que suena? no no vi que tienes pero bueno no sé no quiero pensar nada raro ok que es eso? al que se asome lo desplomo al que se asome lo desplomo épico a ver a ver a ver que tío che ese ruido hace mucho que no lo escuchamos su fábrica la fábrica no jodas no jodas así que aquí se les ha sido el le partimos su madre? todavía no espera jajaja le partimos su madre? todavía no ah mamón que pasó? hey imbécil vuelve aquí claro que no entendí igual como que que pasó exactamente ahí no entendí pero joder joder coño que si nos vieron jajaja vos lo están observando ok ahora toca correr aaaaa uuuh estupideces otra vez que corran mi modo toca vamos uuuh no odiamos que perder levántate vamos dios emboscada vamos no no que sonrisa ese no 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 entiendo por qué le da lente igual oh F por el cameraman grande amigo F en los comentarios que hoy te tocaba a Luis puede ser no no te tocaba a Luis ah no te tocaba a Luis se llama Luis un panita más que vengar un panita más que vengar es verdad otro pan más al que hay que vengar fuá esperemos el último vamos épico episodio 69 a ver uff maldito maldito no había visto esas garras que tenía no te vas a la perga a la perga ya pasa malditos malditos conmigo ni lo intentes que épico la zona está libre de acuerdo bien suficiente tenemos que seguir adelante a ver ni me acuerdo que pasaba acá a ver estos celdas son extrañas ah si empezaban a haber un montón de raros muy raros cosas que vi muy raras no les pongas mucha atención no los armitos de aquí les damos la puerta no les pongas mucha atención si este lugar es algo perturbador no lo voy a negar perturbador ay 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 quiero disfrutar ser libre los que 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 quiero disfrutar ser libre paseres su velaza madre a ver como continúa esto aparecía mikey jackson acá ah el raro ese no encima no lo pueden detener con la que miedo que feo no pasa nada ¿estás bien? no los liberan a los raros rápido 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 dale rápido andando saldría 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 rápido saldría movimientos Jackie Chan ay apareció ahí el raro ay 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 el michael jackson quiero disfrutar ser libre es el momento de estar libre no nos perdimos corran rápido corran vamos dale pibes vengan rápido dame eso no pueden llegar no que has hecho mis panas mis panas ahora si me disculpas hay una misión que cumplir que miedo saben que ahora me da mucho más miedo ese de ahí que el michael jackson ese de ahí me da un miedo nos voy a matar como que en cualquier momento sale y te agarra dios mío continuamos con la siguiente parte el 69 parte 2 demonios se acabó mi suscripción del directv se acabó mi suscripción del directv sonribo 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 uy mis cañones gracias por suscribirse a rapi el repartidor les trajo regalitos de la frase gracias por suscribirse a rapi el repartidor una recarga gratis lleno de chiste está este me siento bien pitudo a la vez y para mí y para mí no te la mereces amiguito y ahora asterisco camina el fachero asterisco asterisco camina fachero asterisco al que se asome lo desplomo al que se asome lo desplomo claro gracias y el papel por algo me dicen el esquí pitito que what